George Mueller estuvo en la cárcel a la edad de 17 años por fraude. Las mentiras, los robos y los vicios eran habituales en su vida hasta que descubrió el amor de Dios a través de la Biblia. A partir de allí su vida dio un giro de 180 grados, convirtiéndose en un canal de bendición para otros a través del ministerio pastoral que desarrollaba en Inglaterra. Tiempo después, junto a su esposa albergó en su propio hogar a varios huérfanos. Buscaba diariamente la dirección de Dios y confiaba en sus promesas, y llegó a construir posteriormente un orfanato para albergar a unos 300 niños. Su labor fue bendecida de tal manera que al final de su vida había recibido donaciones para construir 5 orfanatos, en los que se atendieron alrededor de 123.000 huérfanos y se sostuvo a más de 100 asistentes. Sin duda alguna su vida de devoción fue la clave para el desarrollo de tan grande obra. A través de George Muller, bastante gente se benefició. Él fue utilizado por Dios como un canal de bendición. De la misma manera, Dios prometió a Abraham también hacerle un canal de bendición en donde se encontraban. Por primera vez aparece el nombre de Abraham en la Biblia. Y desde este capítulo se relata la historia de él y de toda su familia. Los versículos 1 y 2 mencionan. El Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te dé mostrar, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y por medio de ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Dios desea manifestar su amor a la humanidad a través de sus fieles servidores. Porque no hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor de Dios mediante sus hijos, que somos nosotros. Todo el cielo está esperando que haya canales para que sea un gozo y una bendición en el corazón de los humanos. Cada día Dios nos invita. Nos invita a ser humildes conductos de bendiciones para aquellos que todavía no conocen de él aquí en la tierra. Por ello pidamos a Dios cada día, coloque en nuestro corazón el corazón de servicio que necesita él para utilizarnos. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén. Amén.